La Catedral es la edificación más emblemática y representativa de la ciudad de Morelia. Sus 84 años de construcción, la altura de las Torres de los Campanarios, su cantera rosa estilo barroco tablerado, el órgano monumental de principios del siglo XX, de origen alemán, que cuenta con casi 4.000 flautas y sin duda, la estructura del manifestador que contiene un vaciado de 480 kilos de oro y plata, hacen de la Catedral de Morelia la más hermosa de la República Mexicana. Acompáñame a ver un poco de historia de esta impresionante obra mexicana. Lo que estamos viendo debajo de la cúpula y encerrado en cristales de alta seguridad, se llama Manifestador. 484 kilos de oro y plata, en una bellísima obra de orfebrería mexicana del siglo XVIII, que es única en América. Fue vaciada aquí por los hermanos Castillo de Puebla en el siglo XVIII, y el oro y la plata que estamos viendo ahí, extraídos de un lugar de minas que se llama Angangueo. La joya es invaluable, está protegida por vidrios de alta seguridad y cámaras de circuito cerrado. Al interior de la catedral, usted podrá conocer otro tesoro de nuestra historia. Es un órgano que fue hecho por la Casa Volker en Alemania, y traído en el siglo XVIII, en 1905 fue que recibió una gran transformación. Tiene 3.700 flautas, y eso lo coloca, eso lo coloca en uno de los más grandes que hay en México. La pipa mayor de este órgano, mide 10 metros de altura, y tiene como 60 centímetros de diámetro. Este trabajo artístico que estamos viendo tallado a mano en la fachada, es en cedro y en caoba, con este estilo muy cargado de adornos, que se llama estilo churrigueresco. La ciudad cuenta con 132 edificios históricos, cientos de leyendas y tradiciones que hacen de Morelia, uno de los destinos turísticos más visitados del país. Desde Morelia, Michoacán, Antonio Jiménez Ugal, de Enviado Especial, Meganoticias TBC.